Con una jornada ya celebrada el pasado mes de marzo, serán finalmente cuatro los días en las que todos aquellos que se habían quedado con las ganas de comprar un vehículo de ocasión podrán hacerlo en vivo. La vigésimo novena edición de Motorocasión reabre sus puertas tras la cancelación sufrida el pasado mes de marzo en pleno inicio de la crisis sanitaria. Tanto los organizadores como las marcas allí presentes prometen descuentos nunca vistos y es que afirman que estamos en el mejor momento para comprar un vehículo. Esto se debe a las grandes ofertas que han puesto en marcha las diferentes casas comerciales para deshacerse del stock acumulado durante los meses de confinamiento, unos descuentos al que se les unen las ayudas aprobadas por el gobierno, que recordemos son compatibles con la adquisición de vehículos denominados kilómetro cero. Por lo tanto, Motorocasión Vigo se convierte del 2 al 5 de julio en una oportunidad única para todos aquellos que buscan renovar su coche. El salón contará con más de 1.000 vehículos a la venta de los concesionarios oficiales que cumplirán todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes.